Ven, 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 no tardes Jesús, ven, ven, ven a brillar con tu... Desde este lugar especial, la Curia Diosesana, junto al personal que trabaja aquí todos los días y están dispuestos siempre a servirles a todos ustedes, queremos desearles Feliz Navidad y queremos decirles una vez más a todos ustedes que están en nuestro corazón, están en nuestras oraciones y una vez más en este año les deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!